Saludos, mi nombre es Manuel de la Cruz, actualmente soy miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional como segundo tesorero. Represento a la Sociedad, Amor y Caridad Universal de la Ciudad de La Habana, Cuba. En el año 2004, en el mes de octubre, nuestro país, después de un arduo trabajo, fue aceptado como país observador dentro de esta hermosa institución. Hasta el día de hoy hemos continuado junto a todos los países miembros en este trabajo de divulgación a nivel internacional del espiritismo. Ya en el año 2009, en el mes de junio, en Bélgica, fuimos aceptados como país miembro dentro del Consejo Espírita Internacional. O sea, pasamos de la categoría de país observador a finalmente ser miembro oficial dentro de las filas del Consejo Espírita Internacional. Qué decir en estos 30 años de trabajo que lleva el 6, de los cuales 18 ya formamos parte de ellos. Y solo pedir a todos los hermanos de los demás países, integrantes de este consejo, continuemos trabajando para llevar la luz de nuestra amada doctrina a todos los rincones de este planeta. Es lo que más pido en estos momentos. Me uno a todos mis hermanos desde Cuba para juntos celebrar estos 30 años de mucho trabajo y de mucha unificación entre los hermanos espíritas de todo el planeta Tierra. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.